¿Qué onda muchachos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video con los Muchach Crew. Estamos con el Mostacho, Mucha Mayor, Mucha Menor. Y hoy venimos a ver un partido importante para las bichas. Hoy venimos a Alianza Women contra el Club Deportivo Paz, señores. Venimos un poco tarde, así que démosle de una. Alianza Women contra el Club Deportivo Paz. La que conduce, viene Valentina, con centro, pelota, la enviada a las manos de Jessica Silva. Le damos a ser con el ejemplo. Vamos a ser conceden el marcador, cancha número uno del Complejo Deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Balón de la altura. Balón para madrugadores hoy. El fútbol femenino desde la cancha número uno del Complejo Deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Venimos un poco tarde, pero ya estábamos aquí, señores. El partido va cero a cero. Creo que van como unos 3 o 4 minutos de juego. Creo que se está viendo el poderío de los bichas de Fama. Están con todo. Igual yo digo que Alianza va a ganar. Sí, obviamente. Bueno, nos movimos de localidad porque allá había muchos Zao. Mucho sol y son las 10 de la mañana casi. Y hay un sol de río de cuarto. Casi, dije yo, casi. Mucha mayor voz. Creo que es la segunda vez que venías a ver el fútbol. Bueno, sí. Sí, segunda, porque fuimos en la final que perdimos. Con Santa Tecla, pero estamos acá en la defensa de la Facebook. Así que estamos con todo. ¿Te gusta el fútbol femenino salvadoreño? Sí, hay que apoyarlo con todo. La verdad porque se está viendo bastante... No, a ver si es que hay talento. Yo no sé por qué no apoyan el fútbol femenino. O sea, no lo pasan en la TV. Esto debería estar abarrotado porque es mi clásico nacional entre Alianza y FAS. Sí, la verdad es que, miren, vamos a tratar de la manera de los muchos grupos de atraerle estos partidos. Cuando se pueda, porque obviamente a veces somos empleados y trabajamos sábado a veces. Son esclavos de trabajo. Entonces, ajá, pero igual, si se puede, vamos a estar acá siempre teniendo las bichas. Mi favorita es la 22, mami. El número del matador, Cibrián. No me acuerdo cuál es el nombre de pila de ella. Pero yo sé que es Cibrián y es la capitana, mami. Chulada. ¡Vamos, vamos! ¡Upa! ¡Qué bonito! Pero mejor la defensa. ¡Uy! ¡Uy! Esa era falta al borde del área, fíjate. No la pitó el árbitro. ¿Qué pasó ahí? ¡Mano! ¡Rofe! Buenos días. ¡Falta! ¡Vamos, vamos! ¡Falta! Vamos. Vamos. ¡Falta atrás! ¡Vamos! ¡Falta! 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 ¡No pasa, papi! ¡Apoyate! 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 ¡A la banda de los baños! Tranquila. ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, chiqui! No, Dios mío Bien, bien Juegue Vamos, está bien Qué cariño Uy, juegue Levante ese niño Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Capi Vamos, Capi Bien Bien, Capi Señores, momento de regratarse El Tigana cambió de profesión Mucha mayor No se parece ahí a Tigana Me encanta, ahí no se ve muy bien La primera impresión Esa es cárcel Cárcel y extradición, señores Lo que le hicieron ahí a la número Le hicieron un last al código Número 26 Qué falta, no la pude grabar bien Sí, porque no la pude grabar bien Porque pensé que la jugada venía tranquila Pero la jugada de faz La picó la Nelson Pasó Eh, bueno Tírame la que no haya fallo Tírame la que no haya fallo Vamos Vamos, Capi Upa Bien, qué bien Qué bien Qué pita Vamos Mira, mira Mira ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no le pegaste? ¿Y por qué no le pegaste? ¡Ay mi niño! Mi muchachita ¡Bien! El día 3 La señora le va a dar el witte Veo a las chicas bastante encendidas para hacer los goles pero mucha desconcentración al finalizar la jugada pero yo creo que ese partido se está cosiendo para ganarlo Así que vamos en minutos creo que unos 35 quizás Sí, por ahí Y el dominio es... Bueno, empezó Alianza, hoy está un poco más parejo pero yo creo que igual Alianza puede salir ganador de ese encuentro Yo estoy viendo muchas se entretienen en el mediocampo pero yo creo que hay... hay cuestión de tiempo para que sea el primero y ojalá que sea para Alianza porque es la que veo que está atacando es el que propone más así que señores... Uy, el disparo aquí de la... de la chica de FAS pero mejor el port... Piense, piense Dibuje Bonito centro, por mío ¡Vamos! ¡Que bárbaro! Uno Por el que te afla... ...el cempe de año TNNNN Bien, vamos 10 Vamos 10 Encuent al低音 Eso Eso ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡Ay, mi truco estájado! ¡Vale! ¡Vale! ¡No creo! ¡Enfrente! ¡Vamos, Kikito! No, pues sí que es en línea, ya estaba trabajando el bañil, ya fue y lo trajeron ¿Cómo no vio eso? ¡Enfrente, man! ¡Enfente! ¡Enfente! Hoy sí, más, ahí viene el gol ¡Vamos! 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 ¡Qué buen gol! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Hijo! ¡Madre! Bueno, muchachos Termina el primer tiempo en el partido El Clásico Nacional del Fútbol Femenil Alianza Fútbol Club contra Club Departido FAS Era marcador de 0 por 0 hasta ahorita Muchachos, ¿cómo han visto ustedes el partido? Bastante entretenido, la verdad, en el primer tiempo Pero bueno, como les vuelvo a repetir Era cuestión de tiempo No se ha dado el primero, pero esperamos que para el segundo tiempo La charla técnica por parte de Alianza, pues sea efectivo O sea, lo mejor Sí, la verdad, porque miren, está jugando bien el equipo Lo que le pasa es que no efectúan bien ya la definición Pues la determinación de la jugada, pero sí estamos jugando bien Yo creo que este partido viene para Alianza Se está viendo bastante a favor de nosotros ¿Cómo lo ves vos, muchachos? La verdad que este... Así como dijo, muchachos Ojalá que... Que la charla Y yo digo que también los cambios Este... Que haga ahí el técnico Recordemos que... Bueno, perdón que te interrumpa Pero recordemos que no están las jugadoras Por decirlo de una manera más destacadas Porque están con la selección Que de hecho vemos que pasaron bastantes ahí Ahí por ahí anda Brenda Serena Y todas las chicas ahí, las legionarias Así que señores Yo creo que con Alianza Fútbol Sí, mira, este... Hemos tenido lastimosamente a la hora de finalizar la jugada Hay un poco de fallo Pero... Yo digo que Alianza va a salir campeón En este encuentro Sí, también en el turnero También Así que señores Vamos al segundo tiempo Adiós Muchachos Empiezan los segundos 45 minutos Del deporte más hermoso Alianza 0 Club Deportivo Fútbol 0 Y ahí hay una mano Bueno señor Hay un señor ahí Mae Que es el director deportivo creo del equipo Sí, creo que le va a dar el discurso Se le va ahí a... Está muy exigente con las jugadoras ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno señores Penalte a favor de la... De la... De las muchachas de blanco Y no... Pase, 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 pase Pase, pase, pase No hay problema mi niña Vamos a ver... ¿Tú qué le vas a pegar a vos? Vamos... ¡Golazo! ¡Gol! 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 Y nunca le va a pegar como le pegó esta muchacha Jamás ¡Qué golazo hermano! ¡Qué golazasazo! Pero ni los muchachos encendidos hacen esos goles así ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! bueno que pasó ahí amarilla por el número 4 del club deportivo faz porque voy a encontrar eso ahí con el número 10 de nuestro equipo no sé exactamente lo que pasó pero viene la número 9 muchachos que disculpen ahí que no les puedo decir los nombres que se me olvidaron pero el número 9 es una gran jugadora también y posiblemente esto haga que se abra más el el juego y el marcador así que cambio en las filas del alianza un hijo de madre ah 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 ¡Más! 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 Señores se quedó de portera la número 9 que acaba de ingresar al terreno de juego porque según yo no hay otra portera en el equipo de Alianza Women entonces, bueno será que traía pero todas las vibras buenas para ella el tirador al tira afuera ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Tío Sex! ¡Más! Ni quiero ni mirar a la cama el tío Sex yo se lo dije que le iba a fallar ¡Ay, no hay mal! ¡Ay, no muchachos! ¡Qué bonito ese fútbol! ¡Papos! Falló estrepitosamente el disparo ahí en la jugadora de Fass el marcador sigue 1 por 0 El tío Sex no volvió a dar suerte ¡Tío! ¡Gracias tío por la suerte! ¡Thank you Uncle Sex! ¡Ni modo tío! ¡Ya es costumbre ya! ¡Jajajaja! ¡Bien muchachos! ¡Ella es! La que llevo el balón ¡Bien! ¡Que el cuen el pase! ¡Bien! ¡Vamos Capi! ¿Qué tunelito hizo de ahí Capi y Cibrián? ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 2 a 0 Gol de la Capi, Cibrián Señores, yo les dije que las jugadoras buenas son las que responden Y son el 22 El 22 es el número del GOAT Y con una menos Con una menos muchachos Es el fútbol, es Alianza Fútbol Club Y es Alianza Waman Los mejores equipos de El Salvador Sí o no Sí o no Marino Así es Lo que no hace el equipo mayor Que con dos menos Y aquí con uno menos Alianza Waman está Así se juega ¿Ya vieron? Colazo muchachos Estamos Capi ¡Uy! Otro túnel Estás haciendo túneles Estás haciendo túneles Que con uno Que con otro Con otro Con el pago ¡Uy! ¡Uy! Dios Que buena jugada ¡Jueguen! ¡Jueguenme eso! Si uno no puede Pueden las otras muchachas ¡Vientos! ¡Upa! ¡Bien ahí! Y la recepción no fue la mejor Y tampoco el pase Pero buena jugada Muchachos ahí vienen las ¡Ah! ¡Va! Y hoy va también para allá va Ahí vienen las muchachas Las legimarias Y las nacionales De la selección Mostacho Va a pasar un gran talento Aquí enfrente muchachos Sí Tecla va con todo ahí ¡Hola! Buenas 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 Ahí van las chicas De la selección muchachos De la selección de El Salvador ¿Si o no? Marino No mentira Si Ellas son las Las que representan Al país internacionalmente ¡Bien! ¡Bonito! ¡Esto! ¡Oh! ¡FTech there! ¡Vamos! ¡Vamos! businesses ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonita la jugada! ¡Aplausos! ¡Tres a cero! ¡Y con una menos! No puede ser solo atraer bien el Fabo Y no digas que solo una menos, la portera no está ¿Cómo se llama? Yo creo que la gente de Santana No está acostumbrada solo a traer guacales Confirma tío Secha ya ¡Tío! ¿Qué pasó tío? ¡Ay tío! Mi tío Secha ahora Es buen golpe Es la suerte de los campeones Y las campeonas ¡Qué suerte de campeón! Así que señores 3 a 0 con una menos Uy le hizo la de Pelé ¡Gol! 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 ¡Vamoss! ¡Ay arqueras! ¡VAMO! ¡Ay arqueras! ¡No! ¡Vamoss! sin piedad contra el paz señores cambio en las filas de alianza woman se va la capi la número 22 lleva el número del coach por lo tanto la convierte en la goat también señores y el cambio entre la número 29 sucesora de dimensión hernández así es la verdad es que alianza woman se se divierte jugando aquí hubo miren para los que ven el video deja sus comentarios si para ustedes hay competencia para lanza woman en la liga profesional de acá número 5 la que hizo el golazo de penalti sale para que ingrese la número 27 que era el aclarito portilla pero ahora no sé quién es de hecho está muy guapa señores qué patadón muchachos vamos 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 muchachos Alianza Woman como es costumbre sacó otra vez el resultado mucha mostacho sacó la victoria otra vez con un marcador de 3 a 0 y con un jugador o una jugadora mejor dicho menos y la portero que se puso es la jugadora de campo, que más podemos pedirle a la vida si Alianza Woman es bueno, a Woman siempre gana y si hoy gana también contra el Firpo pues seríamos más felices y vamos a celebrar vamos al tunco, señores el partido ha finalizado las jugadoras de Alianza han ganado lo siento mucho por tío no sé qué le pasa tío Sech dependemos del descenso de Pickman de que estés feliz hoy si, todos juegan hoy un gusto verte ahí muchachos nos vamos directamente al infierno, mentira para la casa ya porque el equipo sacó el resultado así que vamos contentos que vas a hacer estamos muchachos con Brenda Serén queríamos ver cómo vio el partido Alianza pues salió triunfadora contra el gran rival de FAS ¿cómo lo vio? no, sí, la verdad siempre es un gusto ver jugar a las chicas sobre todo porque me trae muchos recuerdos cuando yo jugaba con ellas y si no te honestas hacía una broma y decía ojalá que me tengan ahí en la banca o algo me meto pero pues no siempre desea lo mejor a las chicas ya saben que siempre van a contar conmigo y pues un día pues logro regresar a El Salvador pues yo sé que tengo una patada ¿cómo le está yendo allá de México? no, gracias a Dios bien la verdad que estamos teniendo un cierre de torneo bastante fuerte pero confiamos en lo que estamos haciendo y esperamos cerrar de la mejor manera ¿se ve en algún futuro de nuevo regresar con Alianza? sí pero estamos hablando ya años después para el retiro sí, obviamente pues si un día logro regresar como ya lo dije pues sé que tengo las puertas abiertas aquí y de igual manera no cierro las puertas con ningún otro equipo así es así es así es Brendita estamos acá pues y un saludo para toda la gente de Alianza que está viendo ahí un orgullo que esté aquí en las cámaras de Los Muchos Críos la verdad no, muchas gracias a ustedes y saludos a toda la afición gracias gracias señores nos despedimos de estas cámaras porque el partido ha terminado nos vemos más tarde en el partido sí, sí más tarde vamos en el partido contra Firpo así que señores 3 a 0 un saludo para la gente de Santa Ana que vino y que se llevó 3 pepinos así que nos vemos en el siguiente video adiós bye bye